De una piel que radiaba brillo exenta de pigmento valorando cada vez más el precio de mi tiempo Estos mares ignorando las necesidades de mi cuerpo, en este cuerpo los barrotes carne, piel y hueso Lo único cierto es que me estoy pudriendo discutiendo conmigo mismo y yo sigo perdiendo en este abismo el que llamas vivir Me estoy metiendo conociendo su miel, deshaciendo mi sueño, di quien le pone empeño a aquel al que iluminan focos Nosotros no somos nadie, inspiración te noto, otra noche sin dormir, es un día sin respirar, otro día ya van mil por mi que siga siempre igual Esta línea va por la unidad de la que todos hablan, palabras al fin y al cabo callaré por no liarla Morir cuando se acabe la magia, resentirme diariamente es parte de esta farsa Destacas, te atacan pronto acabará tu etapa, el arte se paga con la vida si hace falta Rescata a este escritor de las garras de las parcas, no soy un traidor, serán las ganas que me faltan Girando en torno a un yo desmejorado que no habla, me desangro por dos versos más que nunca sacian Si buscas la felicidad calcula la distancia a la que está porque probablemente no puedas tocarla No, no, sueño que todo irás peor, y digo no, no, esa siempre será mi visión No, no, porque la virtud y el honor no hacen más que señalar que no, no hay solución No, no, sueño que todo irás peor, y digo no, no, esa siempre será mi visión No, no, porque la aventura y el honor no hacen más que señalar que no, no hay solución Otro día más solo, cada día me cuesta verte, si esto es así siempre quiero ver la verdadera muerte La fuente de la felicidad seca vacía como el día sin luz, como la luna sin poetas Porque sé que Eros ya no sienta el son de mi tristeza, delirios que con alcohol pasaron como fiesta Sentimientos a la vuelta de la esquina no los quiero conocer, estás a tiempo de vivir tu vida No querer saber es querer ser feliz, otro ingenuo más que siga aquí, cobarde, ponte a sonreír No sé lo que es rendirse, puedes hundirte, estar triste y que tu madre ignore roles de despiste Un fin de más que rice el malestar que finges, es verdad que no puedo estar con alguien que no hechice Este trabajo es una autopsia mental, el desamor y la tragedia serían otra herida abierta más No hay feria en este corazón, sin miseria, sin razón en una vida seria, ser niño lo compensa Hay críticas que duelen más de lo común, la tuya es esa, espero aunque el karma me sorprenda Soño que puedo pero el día me despierta, en ese punto ya ni quiero aún sabiendo que se importa cuesta Hace ya tiempo que entrevemos la respuesta, cuando mueran nuestros padres tarde pero nos daremos cuenta No, no, sueño que todo irá peor y digo no, no, esa siempre será mi visión No, no, porque la virtud y el honor no hacen más que señalar que no, no hay solución No, no, sueño que todo irá peor y digo no, no, esa siempre será mi visión No, no, porque la virtud y el honor no hacen más que señalar que no, no hay solución No, no, no hay solución El precio que pagamos por esta libertad es el error, es la posibilidad de hacernos infelices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!